Yo no descarto que nosotros le hagamos público una propuesta de un plan de austeridad, pero no está disasociado con la obligación que tiene el INE en términos legales de solicitar la ampliación de recursos o recursos adicionales, como también la Secretaría de Hacienda en su momento, si es que nos llega un requerimiento formal del Instituto Nacional Electoral, tendrá que, dice la resolución del tribunal, tendrá que razonar y sustentar su opinión al respecto. Pero yo aconsejaría que esperemos a que haya una propuesta o una comunicación oficial, pero eso no coarta el derecho que tenemos nosotros de hacer un análisis y presentar un plan de austeridad. ¿Iniciarán primero con esa negociación, digamos, o con esa propuesta aline, aunque no sea obligatoria, antes de dar una respuesta de Hacienda? No, nosotros vamos a hacer una propuesta que será pública, desde luego será al Instituto Nacional Electoral, pero va a ser una propuesta pública para que, más allá del Instituto, los ciudadanos estén enterados de en qué se gasta el recurso de todos, porque el INE opera con recursos públicos que se obtienen de los ingresos tributarios, del impuesto que todos pagamos y los ciudadanos tenemos derecho de saber en qué se gasta el recurso público y en todo caso de sugerir al INE o a las autoridades medidas de austeridad.